Es algo de ti que me atrapa, que no me deja pensar, que de esos ojitos Rally se fuera enamorado. Hola que tal amigos, le habla Rally el verso de Diamante y los quiero invitar para que sigan conectados con Rumba TV bajo la dirección del parcero Richie, Vis a Vis. Y nos conocimos, y el primer beso que nos dimos, y así nos fuimos, y así lo quiso el destino.